Según el director del GAULA de la Policía Nacional, General Jorge Murillo, se investigan las denuncias de al parecer el reclutamiento de venezolanos por parte de grupos armados ilegales que operan en el suroccidente de Colombia y que se estarían aprovechando de la situación de estas personas para ofrecerles el trabajo cuando pasan por la carretera Panamericana rumbo al Ecuador. El oficial dijo que así quedó evidenciado en la más reciente captura de dos mujeres que hacían parte de las 14 personas detenidas en 21 allanamientos que realizaron agentes del CTI de la Policía Nacional en el corregimiento de la Guayacana en la vía al mar. Sí, en esa operación Héroes de la Guayacana se capturan cinco mujeres, entre ellas dos venezolanas quienes estamos identificándolas plenamente, estamos verificando sus antecedentes allá en Venezuela y que hoy están a buen recaudo en un centro de reclusión. El oficial dijo que se analiza qué hacían estas ciudadanas venezolanas dentro de ese grupo y si tienen o no relación con las disidencias de las FARC. En este momento el delito que le está imputando es el porte ilegal de armas, precisamente en el lugar donde ellas se encontraban hubo la oportunidad en el allanamiento de capturar varios individuos, capturarlas a ellas y encontrar unas armas de fuego que estaban escondidas dentro del establecimiento y donde vemos que realmente todas estas personas capturadas hacen parte de los colaboradores para esta estructura Oliver Sines Serra y algunos donde hacen parte de la red de apoyo al terrorismo.